Para que Excel nos reconozca las fechas en el formato día, mes, año. Por lo menos, si hoy es 30 de enero del 2021, vemos que Excel no lo reconoce como una fecha, lo alinea a la izquierda y lo pone como general. Entonces tenemos que ponerlo como si fuera en formato norteamericano, 01-30 para el día, 20-21 y entonces sí lo reconoce como una fecha. Esto muchas veces lo tratamos de resolver buscando los formatos en Excel y no lo encontramos. Una forma de resolver esto es realmente cambiando la configuración en el mismo Windows. Si observamos el reloj de nuestra computadora, veremos que el formato de la fecha está en mes, día, año. Entonces, para arreglar esto, lo que hacemos es que nos vamos a Inicio, nos vamos a Configuración. Aquí nos vamos a Hora e Idioma. Y aquí vemos a la derecha Fecha, Hora y Formato y Región. Le damos clic ahí. Volvemos a darle clic a donde dice Opciones adicionales, Fecha, Hora y Configuración regional. Luego aquí vemos la opción de Región. Entonces, aquí podemos cambiar formato de fecha, hora o número. Y entonces, nos sale esta ventanita donde vamos a poner Configuración adicional. Y es interesante que aquí vemos que hay muchos formatos que podemos modificar y damos por sentado que no se pueden cambiar, como las comas y los puntos en los decimales, la definición de la moneda, etc. Pero nos vamos a donde dice Fecha. Y aquí en Formato de Fecha corta vemos que está Mes, Día, Año. Entonces, lo que tenemos que hacer es agregar la opción Día, Més y Año. Y ponemos Aplicar y Aceptar. Aplicar y Aceptar. Inmediatamente vemos que el reloj de nuestra computadora cambió al formato Día, Més, Año. Bueno, ¿y qué pasó en Excel? Veamos. En Excel, si borramos esto, podemos verificar poniendo Día, Més y Año. Y podemos ver que lo reconoció como una fecha. Y ahora sí podemos darle los formatos que nos gustan, quizás de fecha larga. Así que así nos queda claro cómo podemos modificar los formatos de fecha. Un problema clásico que tenemos a veces en Excel para ajustar algunas tablas y que la fecha no salga en el formato que solemos usar acá en América Latina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!